Mucha atención a esta hora, el Ministerio de Salud hace pocas horas confirmó la llegada de la vacuna LC16M8 con la que se contrarrestará el virus. Mediante un acuerdo de cooperación internacional entre el Ministerio de Salud de Colombia y el Ministerio de Salud y del Trabajo de Japón, al país llegarán 25 mil vacunas contra la viruela del mono. El gobierno de Japón ha decidido iniciar el proceso para suministrar la vacuna contra la viruela símica al gobierno de Colombia. El gobierno de Japón espera sinceramente que esta cooperación contribuya a la contención de la viruela símica, no solamente en Colombia, sino para la salud global. Para la aplicación del biológico llamado LC16M8 se priorizarán las ciudades con más casos reportados. Y la vacuna solamente va a estar confinada en las poblaciones priorizadas, entre ellos poblaciones de riesgo, contactos, algunas personas inmunosuprimidas, etc. Y esto, digamos, va a ser de manera más localizada. Aunque no hay una fecha exacta para la aplicación de la vacuna, la ministra de Salud Carolina Corcho aseguró que están haciendo lo posible para aplicarlas cuanto antes.